Hay muchos mangas destinados a un público más maduro, que abordan temas y tramas complejas y a menudo incluyen contenido más oscuro, violento o sexual. Aquí tienes una lista de 10 mangas populares y aclamados para personas mayores. 1. Berserk, un manga de fantasía oscura que sigue a Guts, un mercenario atormentado, en su búsqueda de venganza contra un ser demoníaco. Contiene escenas extremadamente violentas y temas maduros. 2. Monster, un thriller psicológico que sigue la historia de un cirujano brillante que se ve envuelto en una trama de asesinatos y conspiraciones después de salvar a un niño que resulta ser un peligroso psicópata. 3. Vageband, basado en la vida del famoso espadachín Musashi Miyamoto, este manga explora su camino hacia la maestría y la espiritualidad. Contiene violencia y temas filosóficos. 4. Vinland Saga, un manga de vikingos que narra la búsqueda de venganza de Thorfinn y su lucha por encontrar un propósito más allá de la violencia. 5. Death Note, un thriller sobrenatural sobre un estudiante que encuentra un cuaderno que le permite matar a cualquier persona cuyo nombre escriba en él. Explora temas de moralidad y justicia. 6. Tokyo Ghoul, una serie de terror que sigue a Kankaneki, quien se convierte en mitad ghoul después de un encuentro cercano con uno de ellos. Aborda temas de identidad y aceptación. 7. Attack on Tagen, Sinheki no Kyojin, un manga de acción y fantasía oscura que sigue a la humanidad mientras lucha contra gigantes humanoides conocidos como titanes. 8. Parasite, Kisei Hu, un thriller de ciencia ficción que cuenta la historia de Shinichi, cuyo brazo derecho es poseído por un parásito alienígena. Explora la dualidad entre humanos y parásitos. 9. Clamor, un manga de fantasía oscura sobre guerreras conocidas como Clamors que luchan contra monstruos demoníacos llamados Yoma. 10. Helsing, un manga de acción y horror que sigue a la organización Helsing, una agencia que combate amenazas sobrenaturales, incluyendo vampiros y ghouls. Estos mangas están dirigidos a un público más adulto debido a su contenido y temas maduros. Es importante tener en cuenta las clasificaciones de edad y las advertencias antes de leer cualquier manga para asegurarte de que sea apropiado para ti.